Yo quiero que todos los hispanos tengan una casa. Es muy fácil conseguir una casa. La gente cree que es muy difícil conseguir una casa, pero no. Comprar una casa es fácil en Estados Unidos, lo que pasa es que hay que tener paciencia para reunir toda la información. Pero es fácil. O sea, los requisitos casi que de 50 millones de hispanos que en Estados Unidos, digo que 40 o 45 pueden comprar casa. Lo que pasa es que les da pereza, lo que pasa es que no saben, lo que pasa es que no preguntan, lo que pasa es que no investigan, lo que pasa es que no arriesgan. Creen que todo se les va a dar sentados en la casa. Y así no es. Hay que salir a pelear por sus derechos a una casa. Todos los hispanos pueden tener una casa. Y el sueño mío es que todos los hispanos tengan casa. Y es muy fácil. Simplemente empezar. Eso es como yo quiero ir a Roma, bueno, arrancar el primer paso. Empieza el primer paso y todo se le va dando de a poquito. Tu casa se va a construir. En el momento que usted diga yo quiero comprar casa, empieza a poner el primer ladrillo, el primer adobe de esa casa, lo está poniendo cuando yo digo yo quiero comprar casa. Ahora déjese llevar, déjese enseñar, déjese llevar de la manito para que no se caiga, para que no se aporree, para que no se ahogue, para que no se desanime en el camino. Esto no es fácil. Fácil no le digo a la gente. ¿Comprar una casa es fácil? No, no es fácil. O sea, si uno no tiene la plata, es complicado. Pero es complicado el trabajo, pero es el trabajo para usted, para su familia, para sus hijos. Es la mayor ganancia que usted tiene normalmente. Usted en el trabajo se gana 20, 25 mil dólares al año. Aquí se va a ganar, en 3, 4 años, a ganar 100, 150 mil dólares, que eso le va a dar la casa. O sea, el mejor negocio que usted hace es comprar casa. Por eso a los hispanos les digo, si quieren comprar casa, primero, estudien un poquito y vean un poquito estos videos para que vean lo que hay que hacer, lo que hay que conseguir. Segundo, llámeme, y yo le trato de ayudar a conseguir su primera casa. Ahora, el FHA presta con un interés muy bajito, presta con un down payment muy bajito, el 3.5%. O sea, usted con un préstamo del FHA, para que le presten 6 mil dólares, tiene que dar 3 mil 500 dólares. Para que le presten 200 mil dólares, tiene que dar 7 mil dólares. Usted con 7 mil dólares se hace su casa, para toda la vida. Porque las cuotas de hipoteca en este momento están a la mitad de un arrendamiento. O sea, si usted paga mil pesos de hipoteca, esa misma casa se puede rentar en dos mil pesos. La gente dice, la voy a perder. Pues no la puede perder, porque si usted no quiere vivir en ella, la renta por dos mil y le paga el gobierno mil. O sea, y eso que es en este año. El próximo año, usted sigue pagando lo mismo el mil, pero la hipoteca ya está en dos mil 200, dos mil 500. Dentro de 10 o 15 años, la hipoteca estará en cinco mil o siete mil, y usted sigue pagando lo mismo mil. Entonces, usted nunca va a perder en esa casa. Nunca, no hay forma que usted pierda en esa casa. Ahora, cuando usted logró conseguir el préstamo, o sea, ¿qué tiene que ser primero? Conseguir un préstamo. Yo ya he repetido varias veces qué papeles se necesita para conseguir un préstamo. que es dos tazas o dos declaraciones de tazas de los dos últimos años. A mostrar lo que usted le dijo al gobierno que se ganó. De los dos últimos años. Que debe ser más de 20 o 25 mil dólares. Si es menos de 25 mil dólares, no le prestan. Porque no le da para una casa buena. O si se gana menos de 20 mil dólares, le puede dar para un apartamento de 60, 70, 80 mil dólares. Si se gana más de 25 mil dólares, le puede dar para una casa. Otra cosa que usted puede hacer es juntar dos personas, con su papá, su esposa, su hijo, un familiar, un amigo, un novio, otra persona, y sumar los dos ingresos, y ya con los dos ingresos, ya es más fácil. Porque ya le da los ingresos necesarios para poder comprar una casa. Estas son casas que estamos, las casas que estamos habiendo ahí, son casas que valen un millón, dos millones de dólares. Son casas, al lado, detrás está el mar, detrás está la salida del mar. Todas estas casas tienen, por la parte de atrás, salida del mar. Tienen sus propias lanchas, sus propios ingresos. Un casas de más de un millón de dólares. Están en la isla de Cativa. Una isla cerca a Key Coral. Ahora, si usted tiene un crédito muy bajito, usted también puede tratar de subirlo. A veces, el bajo score de crédito es debido a cuentas pequeñas, cuentas muy chiquitas, de directivi, de cable, de teléfono, de cuenta de luz de agua, o sea, cuentas pequeñas. Que usted las puede arreglar, llamando a cada una y proponiéndole una forma de pago. Hay cuentas pequeñas que se pueden arreglar muy fácilmente, llamando a la persona o a la entidad que le debe y proponiéndole que usted va a pagar la mitad o que usted va a hacer un arreglo, o sea, cualquier forma de pago. También las cuentas médicas son cuentas que se pueden también arreglar. Ahora, todas esas cuentas a los 3 o 4 años caducan. El short sale, si usted perdió una casa o si a usted le quitaron una casa o usted hizo una bancarrota, eso también caduca a los 3 o 4 años. O sea, todo caduca, todo no es de por vida, todo tiene su caducidad. Entonces, a los 3 años de una bancarrota, de un short sale, a los 3 o 4 años, usted puede volver a comprar una casa y ya eso no figura en su hoja de vida. Entonces, hay muchas cosas que hay que aprender y que hay que saber que a veces los hispanos creen que ya es de por vida y no, nada es de por vida. Aquí todo con el tiempo se borra porque el gobierno, todas esas deudas, el gobierno tiene un seguro y ese seguro se encarga de pagar la mitad de la deuda. Por eso usted lo llama y le propone que pague la mitad porque la mitad ya, ya el gobierno le pagó la mitad. De manera, y todos tenemos deudas, o sea, ah, es que yo tengo una... Todos tenemos deudas, o sea, el que diga que no ha dejado de pagar alguna cosa es mentiroso. Y a veces las compañías son muy ladrones, los bancos muy ladrones, los bancos, sobre todo las tarjetas de crédito, eso es una... las tarjetas, las deudas que más tiene la gente son tarjetas de crédito y pagos de carro. Son las deudas más peligrosas que hay, por lo que tratan de arreglar para que no le quede aún esas deudas ahí pendientes. Porque toda la vida lo van a joder a uno, o lo van a molestar para su crédito. Entonces, trate de arreglar el crédito. Así, el crédito es como la salud, de vez en cuando hay que ir a mirar qué pasa, qué tiene. Así como la salud, se va a donde el médico, vea tal cosa, me duele, a ver, tome esta pastillita, a ver, este tratamiento, tome este jarabe. Ahí sí es lo mismo con el crédito. Lo que pasa es que la gente no va, no hace nada. Como que no es de ellos, se nota que eso sí es suyo. Y en el crédito usted tiene plata y buena cantidad de plata, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Entonces, usted por 300 mil dólares se haría, y para usted, y son plata para usted, no va a hacer plata para otra persona. Son dineros para usted, entonces por 300 mil dólares vaya a un banco y pide a cualquier banco de Estados Unidos y dígale, yo quiero comprar una casa. Ellos no lo califican ni le dan el Estado y le dicen cómo está su crédito, en qué puntaje está, a quién le debe todo y no le cuesta nada. Vaya a cualquier banco, a Huelfarco, a cualquier banco, al Banco de América, dígale, le necesito comprar una casa y ahí el banco lo califica y el banco le dice cómo está su crédito y le dice qué problemas tiene en el crédito y eso no cuesta nada. Y ese es el plan A, el plan A es ir donde un banco primero, para que le preste porque es más barato, porque es más fácil, porque a veces un banco no le presta, entonces puede ir al plan B, el plan B es un prestamista privado y el plan C es CAS, ya no hay otra forma sino CAS. No existe otra forma de que le presten a uno dinero para comprar una casa. Bueno, entonces, Cape Coral, esa web de la Florida está formada por Cape Coral, Formayer, Ligayacres, Punta Gorda, Bonita, North Formayer, Naples, y más o menos tiene un millón de personas. Esa web de la Florida es la tercera zona de mayor crecimiento de la Florida. Después de la Magalope de Miami, después de Tampa Orlando, sigue esa web de la Florida. Pero la ventaja que tiene esa web de la Florida es que es la parte más nueva, la parte más segura, la parte más bonita, la parte que tiene más dinero, es la parte donde pagan más por su trabajo, porque no hay tanta competencia como en Miami, como en Tampa, aquí no hay tanta competencia, entonces aquí pagan muy bien por cualquier tipo de trabajo, pagan mejor la hora. Usted consigue mejor calidad de trabajo aquí que en las otras partes porque hay menos competencia de trabajo. Esa web de la Florida tiene un aeropuerto internacional, ya están volando a Puerto Rico, ya están, dicen que el próximo mes van a volar a Cuba, ya hay vuelos a Centroamérica, ya empezando a hacer vuelos a Colombia, a Argentina, o sea, a Venezuela, a Chile, o sea, están ampliando vuelos para todas partes de Sudamérica, para Centroamérica, para Cuba, para Puerto Rico, entonces ya van a empezar los vuelos a nuestros países latinos, de aquí del Saúl a la Florida y muy baratos, con unas tarifas espectacularmente baratas. esta es una lancha que sale de, que está saliendo de la casa y va para el mar, al salir del mar, después de esta isla está el mar, que es el vuelo de México. Kay Corral tiene como 300 millas de canales navegables, a Kay Corral le dicen en la Venecia de la Florida, en Kay Corral se consiguen lotes con salida del mar a 35 mil dólares, se consiguen lotes con canal de agua dulce en 20 y se consiguen lotes sin canal a 10, 11, 12. Son lotes de 80 pies de frente por unos 25 pies de largo, más o menos de 10 mil pies cuadrados o mil metros cuadrados. En esos lotes puede construir una casa, esos lotes vienen con todo, con vías pavimentadas, con luz, con agua, con internet, con televisión, con todo, traen todo, cerca a los centros comerciales, cerca al aeropuerto, cerca al mar, cerca a la I-75. Por eso es muy importante que usted compre su casa ahora, porque los precios están muy baratos, porque los intereses están muy baratos. Este es el interés más bajito en 100 años en Estados Unidos. Nunca nadie había comprado una casa con un interés tan bajito. Nadie en Estados Unidos en 100 años no se ha comprado una casa con ese interés nadie. Todo el mundo pagó el 8, el 9, el 10%. O sea, el interés más bajo en 100 años, en 100 años, para que la gente se dé cuenta. El interés más bajito en 100 años. Recuerde que a los bancos le están prestando a 0%, o sea, el banco está prestando al 4%, pero el banco, el gobierno le está prestando la plata al 0%, al 0%, no pagan nada. Banco y América no le pagan al gobierno al 0%. El banco la coge al 0% y se la presta usted al 4%, al 4, y medio por ciento. O sea, que le están regalando el dinero. Por eso es que usted paga la mitad de un arrendamiento de una casa. Usted compra una casa de 100,000 y paga 600,000 y la casa se puede arrendar en 1,100, 1,200. Usted compra una casa de 200,000 y la casa se puede arrendar en 1,800, 1,900 y usted paga 1,200, 1,300. O sea, en este momento el morgue está a la mitad del arrendamiento. O sea, que usted puede comprar la casa de rentarla y paga el morgue y le queda la mitad para tasas, para seguro, para ganancia. En Keikora las casas son de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Todas tienen un cuarto de acro y mil pies cuadrados. En todas las casas se puede hacer una piscina. Usted puede hacer una piscina en cualquier casa de estas. Todas las casas se pueden cerrar. Todas las casas usted puede sembrar árboles, lo que usted necesite. Aquí las casas no son pegadas, son casas independientes una de la otra. Todas las casas, la mayoría de las casas tienen agua propia, o sea, tienen su propio agua en agua propia. Usted no tiene que pagar agua. Solamente el gasto del agua son diez o veinte pesos cada dos meses para comprar la sal, no más. O sea, el agua le puede costar cinco pesos por mes, cinco dólares por mes. La luz aquí también es muy barata, aquí no se utiliza gas, como en el norte, aquí nunca hace frío, aquí nunca cae nieve. Aquí todo el año es el verano. Toda la gente rica, billonaria, de Boston, de Nueva York, de New Jersey, del Canadá, se viene para esta zona. porque aquí viven una mejor calidad de vida. Aquí no hay tanta contaminación, aquí no hay transporte, no hay tanta congestión de carros, aquí no hay porque hay vías muy grandes, muy buenas, hicieron vías para 30 años, entonces 30 años se va a congestionar esto, pero todavía no está congestionado. Apenas el 30% de los lotes están construidos, todavía un 70% de lotes para construir, o sea, esta ciudad todavía falta 10 o 20 años, 30 años de crecimiento todavía. hay muy buenos hospitales, hay muy buenas escuelas, aquí hicieron, se pasaron en las escuelas porque cuando vieron que hicieron 45 mil casas, ellos quisieron que iban a hacer otras 45 mil, hicieron como 20 o 30 escuelas y en este momento hay más escuelas con muchachitos. Son escuelas gigantescas, escuelas modernas con todos los, con todas las canchas grandísimas de dos o tres millas, con bibliotecas, con cachas de fútbol, con piscinas, con todo. Muy grandes, muy seguras, muy bonitas, con muy buen nivel. Bueno, con esto terminamos. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Yo soy el real de confianza, yo trabajo para usted, usted a mí, el que compra casa no me tiene que pagar un peso, a mí la comisión me la paga el que vende la casa, o sea, yo trabajo gratis para usted, usted a mí no me tiene que dar un solo dinero, nada. A mí me paga el vendedor de la vivienda, yo trabajo solamente para usted, gratis. y pongo mi experiencia de 10 años de realtor y de 30 años en venta y mi experiencia como ingeniero para escoger la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa que le gusta. sí se puede comprar casa, sí se puede, si usted quiere comprar casa, sí se puede, casas buenas, bonitas y baratas, las casas con 3B para los hispanos que quieran vivir en esta bella zona, en la ciudad del futuro, en el paraíso de la Florida, este es el paraíso de la Florida, con tranquilidad, con seguridad, son los tases más baratos de la Florida, es de las ciudades más seguras, es la segunda ciudad más segura según el FBI en Estados Unidos de más de 200.000 habitantes. Ya vía a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Gracias.